hola qué tal amigos cómo están mi nombre es ángel gonzález sonido quimbara y en esta ocasión vamos a hacer una comparativa de tres temas con su versión alternativa no van a ser temas actuales temas anteriores vamos a tomar dos versiones de las más chipocludas de las más chingonas y los vamos a comparar así que iniciamos con esta comparativa vámonos y kim kim para bueno amigos pues el primer tema bastante conocido bastante sonado bastante trabajado en el ambiente sonidero por supuesto estamos hablando de el tema de santa bárbara bueno pues la primera versión la tenemos a cargo de selina y reutilio santa bárbara bendita para ti claro que sí esta es la versión de selina y reutilio y bueno vamos a escuchar ahora una versión que en lo personal me gusta bastante vamos a escuchar esta versión a cargo de quien crees de celia cruz santa bárbara santa bárbara bendita para ti surge mi linda santa bárbara bendita para ti surge mi lira Y con emoción se inspiran de su imagen bonita ¡Que viva Chango! 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 ¡Señores! Bueno pues ahí están las dos versiones Uno con Selena y Reutilio y la otra versión Celia Cruz Bueno pues ahí está la primera comparativa Bueno pues déjenos sus comentarios para ver qué rola les gusta más Esta es la primera comparativa Vámonos con la que viene Claro que sí, bueno de esta rolita hemos encontrado muchas muchas versiones Pero en esta ocasión vamos a hacer una comparativa Es la misma rola, versión original y versión que ahorita está de moda Esto de lo editado, versión editada, claro que sí Bueno pues vamos a checar, esta es la versión viejita del Canchis 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 Claro que sí, bueno ahí está, ahí está la rolita del Canchis Canchis en esta versión original No tenemos más datos de esta rola, únicamente la tenemos así en esta versión En esta versión viejita Vamos a pedir que si alguien sabe de quién es esta rolita Pues nos lo hagan saber por medio de los comentarios Ahí en el video dejan su comentario No pues esta rola es de tal cuate, de tal agrupación Bueno pues se les agradece mucho dejar sus comentarios, ok Ahora vamos a escuchar la versión editada de esta rolita Que también se oye muy muy chida Así que esta es la versión editada del Canchis Canchis ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ahí está amigos, amigas Como ven ahí están las rolas Versión original contra versión editada del Canchis Canchis Para mi gusto las dos se oyen bastante bien También la nueva versión con mucho ritmo La original con ese toquecito de antaño Unas rolas muy muy chingonas, claro que sí Y bueno pues vamos con nuestra siguiente comparativa Bueno amigos pues vamos a presentar estas rolitas Que por supuesto también unos super exitazos No son tan recientes por supuesto Pero son unos temas bastante conocidos también Bueno pues es la tercera comparativa en esta ocasión El tema número uno es Mi linda Guambra Algo del grupo Sensual Caricia Escuchemos Ahí viene mi Guambra Qué linda está Qué linda está O su mini falta Qué linda está Qué linda está Ella muy bien sabe Qué mucho la quiero Y a pesar de eso yo vivo soltero Bueno pues ahí está el tema de Mi Linda Guambra Un par de añitos después salió algo de El Grupo Que Nota Y por supuesto también la escuchamos con los asquis El tema del amor de mi nena Pero en esta ocasión vamos a hacer la comparativa De El Grupo Que Nota Escuchemos El Amor de Mi Nena Ay viene mi nena que linda está, que linda está Con su minitalda que linda está, que linda está Ay viene mi nena que linda está, que linda está Con su minitalda que linda está, que linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso yo vivo soltero Bueno amigos pues ahí están las rolitas que hemos comparado Tres temitas contra otros tres temitas Por supuesto vamos a hacer una última comparativa Siempre tenemos muchas, muchas rolas Cientos y miles de temas Versiones originales Versiones alternativas Temas totalmente nuevos Versiones actuales del 2015, 2016, 2017 Que también sin duda suenan bastante bien Vamos a hacer la última comparativa Un bonus, un bonus para la banda Sonidera, para la gente cumbiambera Por supuesto Vamos a escuchar esta rola Esta rola que se llama Versión peñonera Se llama la cumbia de las madres La cumbia de las madres Bueno pues ahí está un tema que hiciera famoso Que hiciera bailar a mucha banda A mucha gente El señor Pedro Pereira De sonido la conga Ahí está la rola de la cumbia de las madres Y bueno pues vamos a escuchar La versión 2016, 2017 Que todavía sigue sonando Está muy chida esta rola Es el tema de la cumbia de las madres Con el grupo La gente brava Esto es Oscar Álvarez La gente brava Y por naturaleza Mi hijo puso verde El día del cumpleaños La hija de mi vecina Con él tiene un engaño Lo trata de pendejo Se lo trata de robo Él no quiso ponerle Señor el coro solo Le voy a probar muchacha Que no es que sea tan poco Le voy a probar muchacha Que no es que sea tan poco Después no ande brincando Ni de ponerle Claro que sí Bueno pues miren Ahí está la cumbia de las madres Versión 2016, 2017 Un temita bastante sabroso También con bastante ritmo Bastante sabor Sin perder esa esencia colombiana Esa esencia sonidera La cumbia de las madres Con la gente brava Y bueno pues ahí está Ahí están las comparativas Amigos, amigas Déjenos saber su opinión En los comentarios De abajo Por favor Denle manita arriba Compartan mi video Compártanlo con la gente sonidera Por favor que no muera El ámbito sonidero Vamos a hacer Todo lo posible Para mantener Con paz y tranquilidad Que esto se disfruta Bailando Y disfrutando De la buena música 100% bailable Que muchos compañeros De sonido Han sufrido Bastantes incidentes Por causa de la violencia En los bailes sonideros Esto se está perdiendo Por favor amigos Yo les hago un llamado En lo personal Es una cultura Bastante padre El ámbito sonidero No dejemos Que esto se muera Así que Vamos a disfrutar De la música Y nos vemos En el próximo video Yo soy Ángel González De Sonido Sonido Quimbara Nos vemos En la próxima Deja tus comentarios Y pronto estaremos Subiendo Más y más contenido Especialmente Para ti Mi noviecita quiere casarse Mi noviecita quiere casarse Mi noviecita quiere casarse Mi noviecita quiere casarse Mi noviecita quiere casarse